Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer el segundo vídeo del tema 5 de la introducción a la economía de cuarto de la ESO, que, como sabéis, estaba relacionado con lo que era la economía familiar. Vamos a hablar en este caso, en primer lugar, de los presupuestos familiares y luego de lo que sería, bueno, pues el patrimonio de una familia, ¿no? Son instrumentos, bueno, pues muy parecidos a los que se utilizan en las empresas para saber, bueno, pues el patrimonio neto de la propia empresa, ¿no? Entonces empezamos con el presupuesto familiar. Aquí tenemos a Homer, que nos ayuda tan gentilmente como siempre. Y sería un instrumento que sirve para ayudar a la gestión de la unidad familiar. Básicamente los presupuestos hacense por unidades de tiempo cortes, ¿no? Pues básicamente un mes, porque los sueldos generalmente cobrense al mes, o las expresiones cobrense al mes, ayudas familiares de la misma manera. Entonces, una estructura similar, bueno, pues a el balance de una empresa, en la parte izquierda, como veis aquí, es todo lo que tengo, que básicamente serían los sueldos y salarios, pues si hay pensiones, si hay ayudas familiares, y luego otros ingresos ocasionales que pudiesen aparecer, ¿no? Como veis aquí, bueno, pues estaría incluido esto que tenemos aquí. Serían los ingresos. Esto sería algo que se incluye, como veremos luego, para el patrimonio de la empresa. Bueno, ¿y en el pasivo que tenemos? Pues lo que debo, básicamente, bueno, pues serían unos gastos fijos, como por ejemplo, si tenemos la renta de la cochera, la renta de piso, o la cuota de, de, correspondiente a, a, si vivimos en un piso y tenemos varios vecinos, pues lo que fuese la cuota vecinal, los gastos mensuales de, de, pues de, de los seguros, etcétera, ¿no? Luego tenemos gastos variables que pueden ser necesarios y superfluos. Los necesarios pueden ser, pues por ejemplo, lo que está relacionado con la alimentación, con, con, con el vestido, y los superfluos, los, los necesarios, pues podríamos hablar de el ocio y tiempo libre, si queremos ir a cine, si queremos ir a, a tomar escopios fuera, a hacer una comida fuera, pues vacaciones, en tal caso. Luego tenemos imprevistos que, desgraciadamente, bueno, pues, son cuando se nos abría un coche, cuando se nos estropea la calentación, cuando tenemos un, un quebranto que cualquier tipo, serían gastos imprevistos, ¿no? Y nos sirve, como os le digo, este, eh, instrumento para, eh, determinar lo que, eh, sería algo que hay muy importante, que llegue el límite de endeudamiento de una familia, ¿no? El límite más en el endeudamiento que, y es siempre un porcentaje sobre los ingresos netos. Hombre, lo que ya aconsejable y que no sea nunca por encima de un 40% del total de los ingresos, ¿no? Si, por ejemplo, eh, la familia Simpson ingresa doscientos cuarenta mil, eh, o, dólares, eh, eh, al mes, pues lo lógico sería que no se incrementase por encima del 40% de estos doscientos cuarenta mil euros al mes, ¿no? Bueno, pues, eso sería, digamos, el límite de máximo de endeudamiento que una familia podría soportar. Si estamos por encima, bueno, pues, eh, estaremos ya en algún momento, podríamos, eh, situarnos en situaciones de desequilibrio si tenemos un, un gasto determinado, ¿no? Y luego también importante, eh, lo que llegue el porcentaje del ahorro que la familia destina, eh, mes a mes, eh, digamos, para la causa, entre comillas, ¿no? Eh, pues hay gente que no ahorra nada, que vive al día, hay gente que ahorra un 10% de los ingresos, hay gente que ahorra un 20%, claro, daos cuenta que no puede ser el 60%, eh, porque siempre va a ser muy difícil que, que, que lleguemos al mes tan sumamente holgados, ¿no? Pero un 10 o 20% de los ingresos podría considerarse como ahorro. Luego, también daos cuenta que actuaría casi como un gasto porque ya algo que, que quitamos a los ingresos familiares, ¿no? Eh, una vez que tenemos visto más o menos lo que, lo que es, el, eh, eh, los presupuestos, eh, familiares, vamos a ver lo que hay el patrimonio neto, la liquidez y la solicitud, bueno, pues el patrimonio neto, eh, y algo, eh, similar al neto del balance, ¿no? Eh, sería como es aquí, eh, la, la, la resta entre los bienes y derechos que la familia tiene, entre ellos incluidos también los ingresos, y las obligaciones. Las obligaciones siempre pueden ser a corto plazo o a largo plazo. El corto plazo podemos tomarlo como el año y el largo plazo, más allá del año, como ocurría también en los, en los, en los balances de las empresas. Luego tenemos el ratio de liquidez, que, eh, sería el dinero disponible más los ingresos previstos, partido de las deudas a corto plazo, y esto, eh, lo más interesante, lo recomendable, es que esté por encima de 1,5% para que no tengamos, bueno, pues, eh, que andar haciendo equilibrios, eh, financieros, o tener que pedir prestado, o que en algún momento podamos quedar en descubierto, ¿no? O próximos al descubierto. Y luego tenemos el ratio de solvencia, que sería, pues, los bienes y derechos totales, todo lo que la familia tiene, partido de total de las deudas, y esto, lo más recomendable, que sea en torno al 2%, perdón, a 2%, no a 2%, a 2%, a 2, a 2, que sería, pues, un, 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 un número entero normal, ¿no? Que los bienes y derechos dupliquen al valor de las deudas. Eh, que ya muy difícil, sobre todo, situaciones de crisis como la que tenemos actualmente, donde, eh, los sueldos y salarios suben, eh, o desaparecen, donde, donde, bueno, pues, los valores patrimoniales, también, en algunas situaciones, tienden a la baja, ¿no? Vamos a ver un, un ejemplo, de, eh, lo que sería, bueno, pues, un ejercicio, un patrimonio, eh, se dan unos datos de, de una familia, y se nos pide que calculemos el, el patrimonio neto, y los ratios. Bueno, eh, tenemos sueldos, eh, 240.000, pensiones, 900, seguidos familiares, 200, valor de la casa, 180.000, valor de la finca, 60.000, deudas a corto plazo, 7.000, a largo plazo, 770.000, el coche, 25.000, las joyas, 10.000, mobiliario, 5.000, equipos informáticos, 3.000, bancos, 25.000, y líquido, dinero líquido que tienen en casa, que tienen dos euros. Bueno, pues, el, el elemento que nos vamos a determinar para calcular el patrimonio neto, pues, sería, en esta parte, ponemos todo lo que es el activo familiar, y, en el otro lugar, el pasivo familiar, que, eh, sería, exactamente igual que el activo y el pasivo de una empresa. Bueno, pues, aquí pondríamos todo lo que la empresa tiene, eh, como, lo más recomendable es como hacer como, como las empresas, ¿no?, empezar de lo más físico a lo más fácilmente liquidable, que sería el dinero, ¿no? Aquí, en este ejercicio, me da un total de 549.000 euros, y las deudas a corto plazo, 270.000, las deudas a largo plazo son 7.000, Luego, el patrimonio neto, sería 549.000, menos 277.000, que, me parece que había salido algo así como, 272.000 euros, 272.000 euros, sería el valor del patrimonio neto de esta familia. Y luego, los ratios, bueno, pues, no los tengo calculado, pero, eh, pues, sería, tenemos aquí, el dinero disponible, que, eh, sería la caja y el banco, más los ingresos previstos, que serían los sueldos, las pensiones, las deudas familiares, partido de las deudas a corto plazo, y el otro sería el total del activo, que habíamos visto que eran 540.000, partido del total de las deudas, que serían 270.000, 7.000, eh, el ratio de liquidez. Sería todo lo que no haye físico, tendríamos que poner, pues, el valor de sueldos y salarios, las pensiones, las ayudas familiares, el banco y el dinero líquido, más líquido, partido de las deudas a corto plazo, y esto, recordar que tiene que ser siempre mayor que 1,5, y el ratio de solvencia, que vamos a pasar a otra página, el ratio de solvencia, pues, sería todo el activo, partido de todas las deudas, y esto tiene que ser siempre mayor que 2.000. Bueno, espero que os haya servido, bueno, pues, para repasar un punitín, lo que habíamos visto en clase, sobre lo que eran los presupuestos familiares, espero que también sirva a las economías domésticas en general, como siempre, gracias por vuestra presencia, sabéis que son vídeos bajo licencia Graticomos, Un abrazo, y hasta otra fase. Gracias.